¡Ahhh! Las bonitas arriba que seguimos Seguimos cantando y dice ¡Vamos! Perdóname, volví A molestarte otra vez Es que estoy en el mundo de ti Y no lo quieres entender ¡Vamos! Perdóname, volví A molestarte otra vez Y es que estoy en el mundo de ti Y no lo quieres entender ¡Ahhh! Las bonitas, sea la primera vez Que hice el amor contigo Allí fue que ya me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Y por tu culpa hoy estoy perdido ¡Ahhh! Las malas, las malas, las malas, las malas Que seguimos Con alegría, con alegría y diversión Y la noche en el sábado Y la noche en el sábado Bueno, bueno Aquí hay mi gente ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh, no vas a ver! Guarda con la patrona, guarda Con la patrona viene ¡Oh, oh! Sí, 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 sí Soy un pebre cantor y de esto no pongo a dudas Pues mi garganta más muda Si se trata de cantar Es que me pago querido por mi destino traslachador Hoy mis sueños se han cumplido El sueño de ser cantor ¡Sapu! ¡Oh, no vas a ver! ¡Dónde están los claseados en la noche! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso sí! ¡Sí, sí! ¡Arriba es el zapato de Alejandro! ¡Suega, suena, suena, suena! ¡Suega, suena, suena, suena! ¡Sigue sonando la música de Ayacido! ¡El lecón se freca para bailar! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, que la zapata ve! ¡Vamos! ¡Se ve los zapatitos! ¡Vaya! ¡Hay premio para el mejor zapatador! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Buen premio! ¡Una botella vacía! ¡Hala! ¡Sanpateo! 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 La zapatilla de la acordeonista Vamos que el que nos ha pateado ha dominado Guarda, guarda El que nos ha pateado ha dominado la noche Vamos A ver Sí, sí, sí Uno, dos, tres Guarda, guarda Arriba, 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 arriba mi gente Moviendo, 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 moviendo Arriba que seguimos, vamos Sí Hasta mira, barra, barra, con cariño Saludito para todos los hermanos barrones Levantamos y dice Tres noches han pasado el maldito Este castigo fue el que nos han dicho Con las largas me campan en tu libro No sé si voy a dar y me muero En nuestra habitación hay cualquier espacio Solo tres noches mi vida parece un señor Cobarde fue el santo, el santo gasto Y hoy siempre soy feliz solo contigo No sé cuánto rengo le abre en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te callaba Pero hoy que tú no estás, no estoy moriendo ¿A quién puedo mentir, ni yo? ¿Cuántas veces te fallece un día y te casaste? ¿En qué te hice a la hora? No vine a perdonarme Solo viste el fin Dice Si pudieras oírme hoy ¿Y dónde está mi voz? Si puedas escucharme Y un momento recuerdo A que arrojarme Y regreses a mí Lo dice Solo pienso en ti Ven a mí Ven a mí Por Dios vuelve a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Por Dios vuelve a mí Por Dios vuelve a mí Por Dios vuelve a mí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!